Bueno, muy buenas noches. Damos comienzo a la conferencia de prensa. Comenzamos con la pregunta del diario La Gaceta de Tucumán. Marcelo Androeto pregunta, ¿qué virtudes le adjudica a Colón y qué defectos atribuye a River para que se diera este resultado? Bueno, virtudes y efectos creo que siempre suele haber en todos los partidos. De ambos equipos, a veces los defectos propios hacen que el rival los aproveche y nos haga pagar caro, eso fue lo que pasó hoy. Nos encontramos con un gol desde el inicio, un gol demasiado fácil para mí entender que nos pone en una situación ya diferente. Y bueno, no supimos resolver situaciones en el primer tiempo y eso hizo que después una expulsión del rival nos pusiera otra vez en el partido y no concretamos algunas situaciones que hemos generado. Después nos hacen el segundo gol. Claramente hay una virtud del rival también que te hace un gol con un hombre menos. Es una virtud del rival que no se replegó, no hizo que el hombre de menos lo pusiera en una posición defensiva sin atacar, sino que cuando tuvieron esa posibilidad atacaron más allá del peligro que podían generar o no. Pero bueno, las dos o tres situaciones que nos generaron nos hicieron demasiado daño. Y nosotros en el segundo tiempo, con más entusiasmo, con más impetu de ir a buscar, no pudimos concretar las situaciones que tuvimos ante un rival que después se sintió debilitado por esa falta de hombre, del hombre de menos que tenían. Y bueno, se refugió, trató de defender el resultado que tenía y lo hizo muy bien. Y eso a nosotros nos impidió tener ideas claras para resolver situaciones. O sea que, en conclusión, el rival jugó su partido, pegó en los momentos justos, no hizo mucho daño y nosotros no supimos reaccionar a tiempo, sobre todo en el primer tiempo y después en el segundo no pudimos concretar las situaciones que generamos por el costado, más allá de que Colón se defendió bastante bien en algunos momentos. Marcela Brachetti, de AM990, pregunta, ¿más allá de las situaciones que tuvo River, te preocupa la actuación del equipo, teniendo en cuenta que el miércoles no hay margen de error? Es verdad que estamos demasiado pronto, ya entramos en una posición en la cual no nos queda otra que cambiar rápidamente la imaginación de lo que nos podía haber resultado empezar a competir de entrada y lo que imaginábamos y lo que teníamos en la cabeza no se dio, pero bueno, va a ser el tercer partido, imagino yo que vamos a estar un poco más suelto y también con la certeza de que tenemos que prepararnos ya para el partido del miércoles que va a depender de nuestra continuidad en la Copa Libertadores o no, entonces desde ese punto de vista yo creo que desde lo mental tenemos que ya hacer un clic rápidamente, pensar que no va a ser fácil pero sí que nosotros somos un equipo que si estamos 7 puntos podemos hacer daño y después tenemos que defendernos mejor, claramente, es un equipo que tiene que defenderse mejor porque nos llegan muy poco y nos convierten, entonces ante esas situaciones estar mucho más concentrado, mucho más enfocado para no sufrir, para no sufrir el partido con las facilidades que tal vez les otorgamos al rival. De la página millonaria Nadir Gazal pregunta, ¿qué conclusiones te dejó la prueba de Romero y Girotti jugando juntos en el segundo tiempo y si puede ser una alternativa pensando en el próximo miércoles? Bueno, yo conclusiones saco todo el tiempo, en los días de semana, en los entrenamientos, en las participaciones de los futbolistas, en el día a día, por eso elijo después también el equipo que creo es el mejor para iniciar, después el partido nos da también una reflexión y un análisis diferente en cuanto a lo que veo, a la respuesta de los futbolistas y todo el tiempo estoy sacando conclusiones más allá de los nombres. Así que en base de lo que vi hoy también, en general, veré cuál es la mejor opción posible para iniciar el partido del miércoles. Paulo Filippini de River Monumental pregunta, ¿no haber podido sacar ventaja del hombre de más? ¿Fue una falencia de River o una virtud del rival? Viene a colación de la respuesta que di anteriormente, hay virtud del rival, claramente que pegó en el momento justo y después se defendió bien y nosotros, creo que en el primer tiempo no se notó esa diferencia numérica que teníamos a favor y en el segundo sí, porque atacamos con mucha más decisión, con mucha más gente, ellos nos tapaban por dentro, nos quedaba ir por fuera para terminar adentro, creo que tiramos alrededor de 45 o 50 centros donde fueron conectados, creo que tuvimos 8 o 10 conexiones más o menos, en la cual también necesitamos conectar mejor en esa parte final. Entonces lo buscamos, en el segundo tiempo lo buscamos, pero bueno, el descuento vino demasiado tarde, más allá de que tuvimos una chance después para empatarlo, pero bueno, creo que ahí hubo una pérdida de tiempo, sobre todo en esos últimos 30 minutos del primer tiempo donde estábamos con un hombre de más y no lo supimos aprovechar, claramente también por virtud del rival. De revista 1986, Germán Balcar se pregunta, ¿por qué el equipo se repitió en centros durante el segundo tiempo? ¿Fue una búsqueda para atacar de forma más directa? ¿Y si no tenían éxito, buscar una segunda jugada? Bueno, cuando el rival te tapa por dentro y te libera fuera, es una posibilidad de ir por fuera para terminar adentro. Fíjate que el primer gol de Colón al minuto y medio, a los dos minutos, viene de un centro de costado y ellos conectaron y vino el gol. Nosotros tiramos alrededor de 50 centros y no pudimos conectar. Entonces, a veces o no conectamos, o hay una mala calidad de centro, hay una mala calidad de movimientos en el área para ir a buscar y tratar de ganar esa segunda pelota que nos dé la posibilidad de nuevamente generar un ataque. Pero bueno, no se nos dio. A veces se presentan de esta manera. Más allá de lo que uno puede observar desde afuera, de qué manera podemos generar situaciones, se dan las dos cosas. A veces impericia propia y a veces virtudes del rival que después se defendieron muy bien. Se defendieron de la manera correcta para que no les generemos situaciones, más allá de que hemos generado algunas, pero se defendieron bien. De Sintonía Monumental, FM Concepto, Hernán Santarciero pregunta, ¿por qué te inclinaste por un sistema tan defensivo? Es raro ver en River de local con un doble 5, un solo delantero y 5 defensores. Bueno, porque analicé el partido, si se analizan las características, tal vez no era lo pensado. River defensivo, a veces hay que observar el posicionamiento de los futbolistas, yo creo que no nos dejaron desarrollar el juego que teníamos pensado porque el primer gol de ellos se dio demasiado rápido y eso nos golpeó. Y a partir de ahí no tuvimos mucha rebeldía, empezamos a entrar en una confusión que hizo que no lleváramos a cabo lo que teníamos pensado para desarrollar. Entonces, cuando vos pensás una cosa y al minuto, al minuto y pico te generan una... te dan una... te lastiman y vos demorás en volver a desarrollar la idea que tenías, eso nos confundió un poco. Pero bueno, la idea era jugar con los dos laterales más subidos, soltar a Paradela, a Carrascal, que acompañaba más cerca a Fontana y bueno, darle también a Enzo Fernández un poquito más de libertad que se pueda soltar y... pero bueno, eso no se dio en la planificación. Cuando no se da lo que uno planifica, claramente la responsabilidad es del entrenador porque lo pensó de una manera y salió de otra. De River, desde la tribuna, Leandro Baquila pregunta ¿qué sensación y análisis hacés de tener enfrente hoy a Nahuel y su desarrollo en el partido para volver al club algún día? No, no, más allá de lo que nos une como familia, yo analizaba a Colón como rival, más allá de la participación de Nahuel en el equipo contrario, ¿no? Analizo el todo e intento, por lo menos no se me... Durante el desarrollo del partido no tuve ningún inconveniente a observarlo como un jugador más del rival. Así que no tengo mucho más para decir. De Radio Rivadavia, Miguel Hoffman pregunta ¿el equipo debe recuperar la intensidad que lo caracterizó? El equipo se tiene que soltar, el equipo se tiene que soltar, empezar a generar una soltura que... que tenemos que ya empezar a tener porque el hecho de jugar ya por eliminación directa en Copa Libertadores no nos da muchas chances de tener que ir soltándonos a medida que pasan los partidos. Nos preparamos como para ya de entrada estar lo más suelto posible, más allá del trabajo, del intenso trabajo que se hizo durante la pretemporada, pero para llegar en las mejores condiciones posibles a desarrollar con soltura nuestro juego. A veces cuesta. El primer partido contra Argentino Juniors, la primera media hora estuvo bien, esos primeros 45 minutos estuvieron bien, después nos costó el segundo, porque los rivales también te analizan como para contrarrestar lo que vos haces, entonces necesitamos tener un poco más de creatividad ante esas situaciones, más allá de los planteamientos de los partidos a nivel estratégico, necesitamos la creatividad que resuelve situaciones, y esa creatividad te lo va dando a los partidos, y en los partidos intentaremos que se pueda desarrollar. Lo que pasa es que ahora no tenemos mucho tiempo, o sea, hay que pensar rápidamente en cambiar esto, el resultado de hoy y el partido de hoy, y ya ponés a pensar en el partido argentino, que no tenemos mucho margen para esperar. Última pregunta, Pablo Zaguer de Direct TV Sport, ¿crees que River necesita más refuerzos? No, yo creo que ya iniciamos esta temporada, este semestre con este plantel, con el que hemos trabajado con la mayoría, con los chicos seleccionados que jugaron en Copa América, que tuvieron que unirse ya casi al inicio de la competencia, el día lunes llegaron los chicos de sus respectivas selecciones y se sumaron, entonces lo ideal sería darle recorrido a este plantel que se conformó y que empiecen a soltarse, que el equipo se empiece a ver. Bueno, esperemos, yo tengo, si nos dejamos llegar por estos dos resultados de inicio, en el cual puede empezar a tratar de analizarse de cómo que nos falta, yo creo que hay que darle tiempo, hay que estar con calma, hay que pensar que las cosas que hicimos durante esta pretemporada van a dar sus frutos y que en definitiva el partido del miércoles está muy abierto porque es una serie en la cual estamos igualados. Y cuando vos tenés una serie igualada, me parece que hay una... Las posibilidades son para cualquiera de los dos. Y más allá del partido de hoy y los tantos cambios que hice para llegar con mayor frescura mental y descansado el partido del miércoles, yo creo que vamos a estar a la altura, eso es lo que me parece. A veces es difícil separar el desarrollo del partido de hoy de lo que puede ser el miércoles, porque es así, porque es muy pronto, pero yo creo que vamos a estar bien el miércoles en un partido muy difícil, pero que vamos a estar a la altura. Muchísimas gracias. De nada.